A octavos por la gatera. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al chiringuito. Estamos en octavos, que es lo importante. Eso es lo importante. Habrá tiempo para hacer autocrítica, porque habrá que hacerla, ¿no? El primer día le ganamos a Costa Rica y éramos favoritos para ganar el Mundial. Ante Alemania, jugamos mal en la segunda parte, y la autocrítica no aparecía. Hoy aparece Japón y nos pinta la cara. ¿Y dónde estáis los palmeros, ahora? ¿Los que decíais que no pasaba nada? ¿Los que decíais que aquellos que criticábamos a la selección no queríamos que ganase España? ¿Dónde estáis? No vale bajarse del barco ahora, ¿eh? Aguantar ahí ahora. Aguantar. Gracias, Alemania. Gracias, Alemania, por habernos dejado estar. Por habernos dejado seguir en este Mundial. Ánimo, Costa Rica. Lo habéis tenido cerca, ¿eh? Lo habéis tenido cerca. Y felicidades, Japón, por habernos puesto en nuestro lugar. Nos lo habéis enseñado que para ganar hay que trabajar más, presionar más, streamear menos. ¡Buenas, Garces! ¡Buenas, Garces! ¡Buenas, Garces! ¡Buenas, Garces!